En la línea telefónica de Telediario, se encuentra el secretario de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Daniel Iván Cruz. Secretario, gracias por tomarnos la llamada. Buenos días. Buenos días, Alberto. Encantado de saludarle. Oiga, pues a ver, sobre los hechos ocurridos en Chostla, el balance lo ha ido dando a conocer conforme han pasado los días. Ayer dio una conferencia. Saber sobre el estado de salud de los elementos de seguridad estatal y cuál es el balance que se tiene, o el nuevo balance que se tiene hasta este momento. Sí, mira, el estado de salud de los compañeros, son cuatro que se encuentran hospitalizados, los cuatro están estables, dos van a requerir intervención quirúrgica, puntualmente en uno de sus ojos, ambos están siendo valorados por los especialistas. En su momento, pues nosotros estamos ahí atentos a cualquier necesidad que se requiera para poder aportarla de manera inmediata. Los otros dos tienen lesiones leves, no ponen en riesgo su integridad ni su vida y próximamente serán dados de arte. Estamos muy atentos a las necesidades que requieran los compañeros. Oiga, secretario, sobre la segunda víctima mortal, la que falleció en el Hospital General del Sur, ¿era parte del grupo delictivo? Tenemos información de que esta persona arribó a las instalaciones del Hospital General del Sur, al área de emergencia, fue trasladado por otro masculino, por un vehículo, ingresó y posteriormente de que ingresó, traía un proyectil, una lesión, un proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen. A partir de ahí, pues nosotros traíamos un despliegue importante con la coordinación que tenemos con los municipios. Se informó esto a través del 911, se despliegó el personal operativo y dentro de sus pertenencias traía una identificación la cual refería que no era originario de Puebla, que era de otra entidad, por lo que podemos presumir que esa persona haya estado en los eventos antes aconsejidos en San Miguel de Xotla. Esta catenación de hechos de investigación, pues ya le corresponderá a la Fiscalía poder confirmar si participó o no en estos hechos. Secretario, ¿quién está operando? ¿Qué grupo delincuencial está operando en la zona de Xotla? Ayer usted hablaba sobre algunos chalecos que llevaban estos sujetos con algunas iniciales y esto siempre genera algún tipo de suspicacia. ¿Quién es el grupo que está ahí en Xotla? Mire, nosotros como autoridades tenemos que ser muy responsables al momento de poder confirmar la presencia o no de algún tipo de grupo. Nosotros, determinados, no tenemos una información suficiente, contundente, que podamos llevar a confirmar que efectivamente hay un grupo establecido. Esto no es así. Hay grupos que efectivamente se dedican al robo de hidrocarburos, robo de transporte en carretera, a los cuales estamos combatiendo de manera muy contundente, contadas, se hacen aseguramientos muy específicos, se focalizan objetivos y estamos trabajando. Yo mencioné el día de ayer que dentro del aseguramiento había habitamentos como esos chalecos balísticos que tenían esas siglas. Esto no nos confirma que pertenezcan a algún grupo delictivo, ni muchísimo menos porque necesitamos mayor información. Nosotros como autoridades encargados de la seguridad pública para poder confirmar que efectivamente estamos ante una situación de esa naturaleza. Hasta este momento no existen mayores indicios que efectivamente esté posicionándose en algún grupo delictivo de trasladamiento. Muy bien.